Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella No sentí en mi corazón, que vibró de la emoción, por mi muchachita bella Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan caros Y su modo de expresar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Esa eres tú, chiquitita de boca, chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, la que mi sueño ha anhelado Esa eres tú, chaparrita, y quisiera que estés siempre a mi lado Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan caros Y su modo de expresar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi sueño ha anhelado Esa eres tú, chiquitita de boca, chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, la que mi sueño ha anhelado Esa eres tú, chaparrita, y quisiera que estés siempre a mi lado Oh, 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 oh No, 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 no